Javier López Casarín, consejero de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Cancillería Mexicana, es uno de los cientos de enfermos de COVID-19. Javier no sabe dónde se contagió del nuevo coronavirus, pero recuerda que el 20 de febrero viajó a California, Estados Unidos. 18 días después de dar positivo a una prueba de este virus originado en China, platicamos de un aislamiento que le cambió el ánimo. Son días muy complicados, hay una soledad tremenda, sin lugar a dudas se llegan a presentar cuadros depresivos. También nos contó que el problema para respirar y la pérdida del gusto y olfato fueron los síntomas que lo orillaron a visitar un hospital el 21 de marzo. Estuve a lo largo de unos cuatro días sintiendo tos seca, tuve mucho dolor de cabeza, un dolor de cabeza intenso, permanente, tuve calentura, tuve escalofríos, dolor muscular, dolores de huesos, en algún momento tuve diarrea, hay un cansancio importante. En esta conversación, Javier aprovecha para mandar un mensaje a quienes están en aislamiento o con atención hospitalaria. Estamos ante una pandemia, del virus se conoce poco, se está avanzando y un mensaje importante sería que este virus no es igual a muerte. El periodo es angustiante, sin embargo, termina. Y una vez que termina, bueno, hay que continuar estando atentos. Javier lleva 72 horas sin síntomas y dos pruebas que han dado negativas al nuevo coronavirus, en tanto que sus médicos se alistan para darlo de alta a fin de que vuelva a su vida normal, que no era de encierro. Irving Pineda, Azteca Noticias.